En muchas empresas hay una delgada línea entre las ganancias y las pérdidas. Un pequeño margen de producción puede hacer que una empresa obtenga una gran ganancia o termine con una pérdida significativa. Las decisiones comerciales de recursos son cruciales para acertar con el éxito de la compañía. Las empresas tienen recursos limitados para sus proyectos y por lo tanto es importante que estos recursos se utilicen de la manera más eficiente posible. La demanda es otro factor que afecta el éxito de una empresa. En ciertas temporadas una empresa puede tener una mayor demanda de sus productos y en otras temporadas la demanda puede ser menor. Tomemos el ejemplo de una heladería. Tienen que modificar sus recursos materiales, la cantidad de personal y sus horas en función de la época del año. La estrategia que utilizan las empresas para asegurarse de tener la combinación adecuada de recursos para satisfacer sus necesidades actuales y futuras se denomina gestión de la capacidad. En este video te hablaré de la gestión de la capacidad de utilización del espacio de almacén, por qué es importante, cómo puedes gestionarla y realizaremos un análisis básico que después puedes trasladar a una aplicación programada o implementar un sistema de gestión del almacén. Quédate para saber más. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño KPIs Episodio número 10 Cálculo de la capacidad de utilización del almacén Echemos primero un vistazo de cómo se calcula la capacidad de utilización. La capacidad de utilización es una medida de cuánta producción podemos potencialmente obtener de un proceso en un periodo determinado. Podemos usar varios ejemplos de capacidad. Un restaurante de comida rápida puede tal vez servir a 500 clientes por hora. Un call center puede manejar 10.000 llamadas por día. Un estadio de fútbol no puede sentar más de 45.000 fans en cada partido. Una línea de producción de autos puede producir 50.000 autos por año. Ahora bien, la capacidad de utilización es un porcentaje del total de capacidad que está siendo usado por un negocio en un periodo específico. El cálculo de la capacidad de utilización se obtiene dividiendo el total de unidades que se producen entre el máximo volumen de unidades para las que tiene capacidad de ese proceso. En nuestro ejemplo, si el restaurante atiende 400 clientes por hora, está a un 80% de su capacidad. Si el call center atiende 7.500 llamadas al día, está a un 75% de capacidad. Si al estadio llegan 25.000 fans en un partido, está a un 55% de su capacidad. Ahora bien, un negocio también debería ser capaz de planear su capacidad de acuerdo a la demanda potencial. Para esto hay que seguir algunos pasos. Pronosticar la demanda para uno o más periodos, calcular los requerimientos de capacidad para atender la demanda pronosticada, medir la capacidad actual y decidir si planea atender esa demanda y cómo se va a atender en el futuro. Supongamos que trabajamos en un hospital y conocemos la demanda de pacientes atendidos para hacerles operaciones durante los últimos 10 años. Vamos a graficar esta tabla para poder conocer cuál es la tendencia que llevamos en esa demanda. Vamos a utilizar un gráfico de dispersión que únicamente nos va a servir para calcular el pronóstico de demanda para los siguientes años. Vamos a agregar una línea de tendencia. Vamos a usar la tendencia lineal para el ejemplo y en el gráfico vamos a mostrar la fórmula para la línea de tendencia y la R cuadrada que es el coeficiente de variación de cómo se está comportando la tendencia respecto a los datos históricos. Bien, pero esto nos va a servir únicamente para calcular la demanda de los próximos años. Vamos a calcular el pronóstico para los siguientes 5 años. Voy a agregar aquí la columna pronóstico y lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula que tenemos acá con los datos de los siguientes años. Entonces, para el año 11 tendríamos 454.05 por el año 11 más 2.886. Y esta sería la demanda esperada para el año 11 y luego copiamos la fórmula para los siguientes años. Y ahí tenemos la demanda pronosticada para los años del 11 al 15. Aquí ya podemos borrar la gráfica que solo nos sirvió para este calcular. Bien, ahora vamos a suponer que cada operación que se realiza se tarda media hora en realizar. Entonces, esa va a ser la demanda de horas de salas de operaciones. Entonces, multiplicamos la cantidad de pacientes por 0.5 que sería media hora. Y ya tenemos en esta columna la demanda en horas para las salas de operaciones que necesitamos tener en ese hospital. Ahora, supongamos que las salas de operaciones se utilizan 40 horas a la semana. En un año tenemos 52 semanas. Quiere decir que en un año podemos utilizar las salas de operaciones multiplicando las 40 horas por semana por las 52 semanas un total de 2.080 horas. Y esto nos va a servir para saber cuántas salas de operaciones necesitamos tener en ese hospital. Eso lo vamos a colocar en esta columna. Y no tenemos más que dividir la cantidad de horas demandadas entre las horas que puede ser utilizada una sala de operaciones. Y eso ya nos dice cuántas salas de operaciones necesitamos tener en cada uno de los siguientes años. Suponiendo que en este momento tenemos dos salas de operaciones en el año 11 pues todavía estamos holgados para la cantidad de pacientes que vamos a recibir y en el año 12 estaríamos justos ya con dos salas de operaciones. Aquí es momento de tomar una decisión o bien puedes tomar la decisión de para el siguiente año construir una nueva sala de operaciones o bien empezar a utilizar más horas a la semana las salas de operaciones. Supongamos que decides utilizar 50 horas a la semana pues tienes todavía capacidad de atender a los pacientes con esas dos salas de operaciones. Es momento en que tú empieces a tomar las decisiones necesarias para lo que quieras hacer para atender la demanda y decidir si quieres crecer o mantenerte como estás en este momento. Ahora traslademos este ejemplo a lo que nos atañe a nosotros. Un reto con el que vivimos día a día mes a mes y año tras año es si tenemos la suficiente capacidad de almacenamiento en los almacenes y centros de distribución que dirigimos. Tener poco espacio nos hará tener dificultades de almacenaje de nuestro inventario y por tanto para soportar la demanda. Pero tener mucho espacio extra por otro lado incrementa los gastos en bienes raíces, rentas o capital invertido. Así que tenemos que empezar a optimizar. Veamos esta gráfica para entenderlo un poco más fácil. Cuando vemos esta gráfica tratamos de representar aquí por un lado la cantidad de espacio en metros cuadrados que tenemos en un almacén y por el otro la cantidad de unidades que estaríamos almacenando en cada una de estas bodegas. Por ejemplo, en la primera tenemos un espacio de 250 metros cuadrados en el cual podemos almacenar holgadamente 100 unidades y pagando por este almacén una X cantidad de dólares. Conforme empieza a aumentar la demanda y empezamos a acercarnos a las 200 unidades nos iremos moviendo en cada una de estas áreas graficadas en color verde y rojo. Al principio sientes que todavía tienes capacidad extra. Luego llegas a esta línea negra en donde ya tienes una capacidad balanceada en la que te sientes con el espacio justo para atender a la demanda de ese momento. Pero conforme empiezas a acercarte a las 200 unidades empiezas a sentir que tu capacidad ya es muy limitada y es el momento de tomar la decisión de movernos a otro espacio un poco más grande para volvernos a sentir con una capacidad extra que sería el caso de volver a estar debajo del área verde. Conforme aumentas nuevamente la cantidad de unidades que vas almacenando vuelve a suceder lo mismo. Llega a un punto en que estás en un momento balanceado pero luego llegas a estar otra vez en una capacidad limitada. Eso es lo que tratamos de representar con esta escalera con diferentes tamaños de espacio de almacenaje y diferentes cantidades de unidades que puedes almacenar. Asimismo conforme te vas moviendo de un espacio más pequeño a otro más grande también va aumentando la cantidad de dólares que tienes que pagar por ese espacio. Ahora vamos a ver una herramienta que te ayudará a analizar en qué punto de esta gráfica te encuentras y a tomar decisiones sobre si debes crecer a un nuevo almacén o bien si deberías cambiarte a un espacio más pequeño si estás subutilizando el almacén actual. Algo muy importante aquí es calcular las dimensiones cúbicas de dos cosas el volumen físico total que ocupa tu inventario y el volumen físico total disponible de tu equipo de almacenaje es decir de estanterías racks u otro equipo que tengas. De esto ya te hablé en el video número 52 de Buenas Prácticas del Almacén el cual te dejo el enlace aquí arriba y también en la descripción del video. Ambas cantidades son importantes hoy pero también hacia el futuro hoy importa porque así puedes saber en qué nivel de espacio te encuentras si estás holgado o estás apretado también para saber si tienes temporadas en que ocupas más espacio para ciertos productos y empezar a buscar oportunidades para ubicarlo más eficientemente también es útil a futuro para saber cuándo es el momento en el que deberás saltar a un nuevo escalón en nuestra gráfica tal y como lo vimos cuando hablamos también del ejemplo del hospital y las salas de operaciones vamos a ver esta herramienta en Excel que nos servirá para comprender la base del cálculo y que podrás aplicar si tienes un inventario no muy grande digamos de hasta 500 SKUs pero si ya es mayor podrás explicarle a un programador su funcionamiento para que te construya un programa o una aplicación o bien saber qué es lo que tienes que buscar en un WMS para usar esta herramienta debemos seguir tres simples pasos medir ingresar los datos y calcular te dejo la hoja de Excel en la descripción del video en la primera hoja tenemos el inventario y en la primera columna tenemos la lista de productos y luego tenemos otras tres columnas en las que tenemos el dato de largo el ancho y el alto de cada uno de esos productos que ya hemos medido previamente al colocarlos en esta tabla y a la derecha tenemos otra columna que nos calcula los metros cúbicos utilizados por cada uno de estos productos aquí ya tenemos una fórmula en la que estamos multiplicando el largo por el ancho por el alto dividiéndolo dentro de un millón para pasarlo a metros cúbicos teniendo los datos acá en centímetros luego tenemos la columna de la cantidad de stock de cada uno de esos productos y a la par multiplicando la cantidad de stock por los metros cúbicos utilizados por cada producto la cantidad de metros cúbicos utilizados por cada uno de ellos y al final de esta columna el total de metros cúbicos que actualmente está utilizando el inventario en nuestro almacén como ves aquí el sistema que estés utilizando actualmente tiene que tener los campos para colocar las dimensiones de cada producto en inventario algo importante y que muchos se preguntan es qué pasa con artículos que tienen en paquetes de varias unidades y esos paquetes también vienen en cajas más grandes o en cases también es importante saberlo por ejemplo un producto puede venir en paquetes de 12 unidades y esos paquetes en cajas de 48 paquetes por ejemplo porque el sistema de gestión de inventario puede manejar diferentes dimensiones de un mismo producto y asignar diferentes ubicaciones dependiendo de cómo sea la demanda si es por unidades por paquetes o por cajas para este ejercicio vamos a seguir considerando únicamente unidades bien vamos ahora a la hoja de almacenaje aquí tenemos en la primera columna los diferentes tipos de estantería que puedes tener en tu almacén tenemos estantería de 6P de 7P tenemos pallet racks de un tipo tenemos pallet racks de otro tipo incluso tenemos un espacio de piso al que llamaremos zona 1 y otro espacio de top de mesas que podría utilizarse en el almacén luego tenemos a la derecha las dimensiones de cada una de esas estanterías en este caso utilizamos el ancho la profundidad y el alto y el alto de cada espacio todo otra vez en centímetros y en la columna de la derecha tenemos calculados otra vez 2 metros cúbicos de espacio disponible en cada una de esos tipos de estantería una observación que hay que hacer con el espacio de piso es que nosotros podemos almacenar ahí pallets y la cantidad de espacio cúbico utilizado dependerá de cuántos pallets decidamos apilar o que nos permita el producto en este caso estoy suponiendo que estamos almacenando únicamente un piso de pallets que miden 122 centímetros de alto pero si tú quisieras colocar 2, 3 o 4 pallets apilados uno encima de otro tendrías que multiplicar esos 122 centímetros por 2, 3 o 4 pallets que estás apilando como te dije luego a la derecha tenemos la cantidad actual de cada una de esas estanterías disponible en el almacén y con eso tendrás los metros cúbicos totales disponibles para almacenar productos tanto para cada tipo de estantería como para el total del almacén que en este caso son 6782 ahora hablemos un poco de las cantidades aquí abajo recordemos que la utilización del espacio nunca es perfecta entonces estamos colocando una especie de factor de seguridad casi nunca es posible usar hasta el último centímetro de espacio disponible en una casilla o en una gaveta siempre habrá un espacio vacío o artículos que no se pueden colocar en ciertas estanterías por la forma que tienen el espacio que ocupan es decir porque no sean perfectamente rectangulares simplemente si vas a un rack verás que también queda cierto espacio arriba del palet que queda inutilizado así que puedes estimar cuánto espacio no vas a poder utilizar y colocarlo aquí como porcentaje en nuestro caso vamos a colocar un 25% de espacio que no podría ser utilizado y por lo tanto en lugar de tener 6,782 metros cúbicos de espacio total tendríamos disponibles para almacenar un total de 5,087 metros cúbicos ahora que ya tenemos el volumen total que ocupa nuestro inventario y el espacio total disponible podemos empezar a ver y calcular algunas cosas interesantes lo primero que podemos ver en la hoja de resumen es el estado actual de nuestro almacén tenemos un total de 2,942 metros cúbicos de inventario y un espacio disponible de 5,087 metros cúbicos de almacenaje eso quiere decir que estamos utilizando actualmente el 58% del espacio disponible y todavía nos queda un 42% de potencial de expansión ahora también podemos empezar a pronosticar el futuro suponiendo que el negocio va bien entonces vamos a regresar a la hoja de inventario y pronosticar el crecimiento de cada artículo como puedes ver en la columna de cantidad conforme vamos creciendo las cantidades también pueden ir aumentando en este caso estamos pronosticando que de tener 120 unidades en stock para el producto 1 podríamos llegar a tener 180 unidades y eso también nos va a indicar el volumen en metros cúbicos que vamos a necesitar para ubicar estos 180 productos del tipo 1 y nos va a totalizar la cantidad de espacio total necesario para almacenar esos productos si vamos si vamos de nuevo a la hoja de resumen iríamos a esta columna de acá que tiene el pronóstico de crecimiento de inventario pero manteniendo el equipo actual de almacenaje en ese caso tendríamos un pronóstico de 4083 metros cúbicos manteniendo siempre el mismo espacio de almacenaje pero ya estamos utilizando un 80% del espacio nos estamos empezando a quedar sin espacio de expansión aquí es el momento de empezar a tomar decisiones algo que podríamos hacer todavía es ver si nuestro almacén nos permite agregar más equipo de almacenaje y eso es lo que vamos a hacer regresando a la pestaña de almacenaje y similar a como hicimos con el inventario donde pronosticamos crecimiento podemos hacer lo mismo con el equipo suponiendo que como dijimos nuestro almacén aún tiene espacio para agregar más equipos podemos empezar a agregar en esta columna más cantidad de equipos de cada uno de los tipos de estanterías que tenemos por ejemplo estanterías de 6 pies teníamos 80 y creemos que podemos llegar a un máximo de 100 estanterías pallets racks tenemos un total de 288 y podemos llegar a un total de 336 todo esto multiplicado por el volumen de cada uno de esos tipos de estantería me darían los metros cúbicos máximos disponibles para cada tipo y por lo tanto los metros cúbicos totales y los metros cúbicos disponibles ya restando nuestro porcentaje de espacio no utilizable si regresamos a la hoja de resumen podemos ver en esta columna de acá que maximizando el espacio de almacenaje y maximizando la demanda posible ya nos cambia otra vez la utilización actual que podríamos llegar a tener en ese futuro estaríamos a un 68% de utilización y todavía un potencial de expansión del 32% en este punto ya depende de ti las decisiones que vayas a tomar si crees que puedes seguir trabajando holgadamente con ese espacio o si es momento de empezar a pensar en un nuevo almacén o por otro lado si crees que la demanda aún no va a crecer a esos niveles cuánto tiempo más puedes seguir en esa ubicación en fin hay varios beneficios al usar esta herramienta y estos datos el primero es saber en qué punto te encuentras actualmente en la curva de crecimiento del negocio segundo tienes más tiempo para tomar la difícil decisión de mudarte a un almacén más grande que obviamente requiere una mayor inversión tercero puedes voltear a ver tu inventario y tomar decisiones tácticas para optimizar recuerda entonces que el proceso a seguir con esta herramienta es medir el volumen de inventario y el espacio disponible ingresar los datos a la herramienta y tercero calcular y mover la información para plantear diferentes escenarios y empezar a tomar decisiones espero que este video te sea de utilidad escríbeme en comentarios qué te parece y si te puede ser útil y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad no olvides presionar el botón de me gusta compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la cadena de suministro para la cadena de suministro